¡Grubi, grubi, grubi! ¡Grubi, el marcial no! Hace un día precioso para jugar todos juntos. ¡Mirad cuántos huevos sorpresa! ¡Guau! ¡Es demasiado bueno para ser cierto! ¡No podemos cogerlos todavía! Porque primero tenemos que jugar al juego de la ruleta sorpresa. ¡Hola conejito! Tenemos que hacer girar la rueda y coger el huevo del color que corresponda. Pero hay que tener cuidado para no caer en la casilla sin huevo. El conejito de Pascua nos enseñará. ¡Gira la ruleta! ¡Oh no! ¡Va a parar en la casilla sin huevo! ¡Casi! ¡Azul! ¿Qué habrá dentro del primer huevo? ¡Es un precioso lacito! ¡Te queda genial! ¡Vamos, Grubi! ¡Es tu turno! ¡Estoy deseando descubrir tu color! ¡Groobi! ¡Gira la ruleta! ¡Rojo! ¡Tu color favorito! ¡Vale, vale, Grubi! ¡Podemos practicar después! ¡Linda, te toca! ¡Gira la ruleta! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, oh! ¡Paro en el verde! ¡Oh, guau! ¡Un juguete Transformer! ¡Qué guay! ¡James, te toca! ¡Gira la ruleta! ¡No me lo puedo creer! ¡Un patinete! ¡Cómo mola! ¡Ah! ¡Vamos, Grubi! ¡Te toca! ¡Buena suerte! ¡Gira la ruleta! ¡Bien! ¡Naranja! ¡Guau! ¡Un peluche de Animal Rescue! ¡Cuando lo mojas, se muestra su verdadera forma! ¿No te gusta? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Ah! ¡Muam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Sois monísimos! ¡Pero Tommy! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes coger un huevo porque sí! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Ha caído en la casilla sin huevos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no estés triste! No tendrás un regalo sorpresa, pero podrás disfrutar de un delicioso huevo de chocolate. ¡Y por supuesto! ¡Ah! 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 ¡Ahora eres amarillo! ¡Oh! ¡Más gelatina! ¡Azul y amarilla! ¡Juntas crean el verde! ¡Como el brócoli! ¡Verde! ¡Vuelves a ser tú! ¿Quieres ayudar a Groobie a vestir a Phoebe de princesa? ¿Sí? ¡Juguemos a la app! ¡Conviértete en una princesa! ¡Qué divertido! ¡Empecemos con Elsa de Frozen! ¡Es mi favorita! Primero tenemos que elegir el top. ¿Cuál es Groobie? ¡Ya sé! ¡El celeste! ¡No, Groobie! ¡Ese es azul! ¡Hay otro que es celeste! ¡Bien, Groobie! ¡Eso es! ¡Es el momento de elegir la falda! ¡Exacto! ¡Esa es! ¡Encaja perfectamente con el top! Phoebe está muy guapa. ¡Pero falta algo! ¡Eso es! ¡El pelo! ¡Revisemos los que tenemos! ¡Recuerda que estamos buscando uno rubio con una trenza! ¡Exactamente! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Ahora Phoebe está vestida como Elsa! ¡Es una belleza! ¡Sigamos con la siguiente princesa! ¡La sirenita! ¡Así que de nuevo vamos a escoger la parte superior! ¡Hm! ¡Creo que no sabes cuál es! ¡Mi! ¡Sí! ¡El top de conchas! ¡Ahora la falda! ¡Uy! ¡Quiero decir la cola! ¡Porque esta vez buscamos una cola de sirena! ¡Sí! ¡Esa fue fácil! ¡Buen trabajo Groovy! ¡Es el momento del pelo! ¡Veamos! ¡Hm! ¡Necesitamos una peluca roja! ¡No Groovy! ¡Todo el pelo debe ser rojo! ¡No solo la diadema! ¡Exactamente! ¡Esa! ¡Está preciosa! ¡Estoy segura de que este será el favorito de Phoebe! ¡Aunque falta plunder! ¡Pasemos al último! ¡Blanca Nieves! ¿Sabías que es la primera princesa Disney? ¡Elijamos su top! ¡Ahora sí queremos elegir el azul! ¡Eso es Groovy! ¿Y la falda? ¿Sabes cuál es? ¡No Groovy! ¡Recuerda que ya hemos elegido esa para Elsa! ¡Estamos buscando una falda amarilla! ¡Perfecto! ¡Y ahora el pelo! ¡Buscamos un pelo corto y oscuro! ¡Sí! ¡Eso fue fácil! ¡Guau! ¡No puedo creer lo linda que se ve Phoebe como Blanca Nieves! ¡Bien hecho Groovy! ¡Has terminado el juego con éxito! ¡Ahora tienes que elegir tu favorito! ¡El mío también! ¡Adiós! Esqueleto dedo ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te ve! ¡Zombi dedo! ¡Zombi dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va! ¡Bruja dedo! ¡Bruja dedo! ¡Bruja dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va! Vampiro dedo, vampiro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hola amigos, ¿preparados para el consejo educativo de hoy? Aprenderemos a cuidar el medio ambiente ahorrando agua. Todos nos lavamos los dientes varias veces al día, o al menos deberíamos hacerlo. Y a veces, mientras nos cepillamos, dejamos el hirifo abierto. Pero de esta forma desperdiciamos litros y litros de agua. Así que, escuchadme bien. Con un gesto tan sencillo como cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes, ¡podemos ahorrar un montón de agua! ¡Así me gusta, chicos! Después de cada comida, debemos lavarnos muy bien los dientes, pero sin desperdiciar agua. Así, ¡salvemos juntos el medio ambiente! ¡Hasta pronto! ¡Vaya! Esos helados de fruta natural tienen muy buena pinta. ¡Qué rico! El helado de Phoebe tiene dos bolas de fresa y el helado de Groobie... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco bolas de distintas frutas! ¡Qué glotón! ¡Cuidado, Groobie! ¡Oh, vaya faena! Groobie, las olas no tienen la culpa. Groobie, ese es el helado de Phoebe. Ella tiene que decidir si quiere compartirlo contigo o no. ¡Qué bien, Phoebe! ¡Siempre hay que compartir! Ahora los dos podréis disfrutar de un fresquito y saludable helado. ¡Miau! Y ahora, a seguir disfrutando de la playa con amigos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, Groovy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grooby, creo que quieren que juegues con ellos! ¡Dice que tú puedes ir a jugar con las niñas, que el baloncesto es de chicos! ¡Pops, eso ha sido poco decoroso! Aunque ese niño se lo merecía un poco. ¿Les explicamos a todos por qué lo que ha hecho este niño está mal? Aunque tradicionalmente se han considerado que unos deportes eran para niños y otros para niñas, la verdad es que todos podemos practicar el deporte que nos dé la gana independientemente de nuestro género. La única norma es divertirse. ¡Muy buena idea, Phoebe! ¡Pregúntales a las niñas si les apetece jugar al baloncesto! ¡Atención, niños! ¡Las chicas también quieren jugar al básquet! ¡Echemos todos juntos un partidazo! ¡Muy bien! ¡A ver, necesitamos un árbitro! ¡Perfecto! ¡Pops será nuestro árbitro! ¡Genial! ¡Oh, nos falta algo para pitar las faltas! ¡Grooby, ¿podrías ayudarnos? ¡Niños, ¿en qué se tiene que transformar Grooby para que Pops pueda arbitrar el partido? ¡Sí, en silbato! ¡Sí, en silbato! ¡Muy bien! ¡Sí, en silbato! ¡Muy bien! ¡Qué emoción! ¡El partido va a comenzar! ¡Ganará aquel equipo que primero enceste tres veces! ¡Balón para Phoebe! ¡Balón para Phoebe! ¡Que se lo pasa a Katie! ¡Katy a Sara y... ¡Tanto para ellas! ¡Muy bien, niñas! ¡Erik saca! ¡Se la pasa a James! ¡James a victory! ¡Canasta para los niños! ¡El partido está que arde! ¡Hay un empate! ¡Sacan las niñas! ¡Phoebe tiene la pelota y lanza! ¡Vaya tanto! ¡Espectacular! ¡Sacan los niños! ¡Balón para Eric! ¡Phoebe se la quita! ¡Falta! ¡Ha sido falta de Eric! ¡Phoebe tiene ahora la oportunidad de ganar el partido! ¡Vamos, Phoebe! ¡Tú puedes! ¡Phoebe se prepara para tirar! ¡Momentos de máxima concentración! ¡Tira ahí! ¡Ganasta! ¡Las chicas ganan el partido! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡ kuip! ¡Vamos en el partido! ¡Y te puso él! ¡Bueno! ¡Ey-e-e-e-e! ¡Bien! ¿Veis qué divertido es jugar niños y niñas juntos? ¡A cualquier deporte! ¡Vaya tanto te has marcado, Groovy! ¡Hace un día precioso para aprender en el cole! ¿Y qué estáis aprendiendo hoy? ¡Ah, las emociones básicas! ¿Pops, las repasamos? ¡Alegría! Cuando se nos dibuja en la cara una gran sonrisa. ¡Tristeza! Si se nos escapa una lagrimilla. ¡Miedo! Cuando abrimos mucho los ojos y la boca. ¡Ira! Si fruncimos el sello y ponemos morros. ¡Gracias, Pops! Niños, ¿las habéis aprendido muy, muy bien? ¡Genial! Entonces, la tarea para mañana es traer una foto de cada emoción aprendida hoy. ¡Alegría, tristeza, miedo e ira! ¡Alegría, tristeza, miedo e ira! El jardín es un buen sitio para hacer fotos. ¿No os parece, niños? ¡Alegría, tristeza, miedo e ira! ¡Magnífica elección, Phoebe! ¡La foto tendrá un fondo precioso! ¡Hala, Groovy! ¡Por fin vas a cumplir tu sueño de ser modelo! ¡A posar! ¡Vamos, pon cara de alegría! ¡No se te ve muy alegre! ¡Probemos mejor con tristeza! ¡Venga, Groovy! ¡Va a ser más difícil de lo que pensaba! ¡Pops ha tenido una idea para que las fotos salgan bien! ¡Provocarle a Groovy las distintas emociones! ¡Pero shh! ¡Es mejor que Groovy no lo sepa! ¡Vaya susto que se ha llevado Groovy! ¡Magnífica foto! ¡Ya tenéis una emoción! ¡El miedo! ¡Vamos a por la siguiente! ¡Ese brócoli tiene una pinta estupenda! ¡Qué feliz está Groovy! ¡Oh, no! ¡No era para ti, Groovy! ¡Qué triste estás! ¡Genial! ¡Dos emociones de una atacada! ¡Alegría y tristeza! ¡Ya solo nos queda una para completar el álbum! ¡Oh, no! ¡La cámara se ha roto! ¡Ahí está la emoción que nos falta! ¡La rabia! ¡Qué pena que no podamos hacerle una foto a Phoebe! ¡Pero qué tal un dibujo! ¡Sí, podéis dibujar la rabia en el álbum directamente! ¿Qué pasa? ¿No tenéis con qué dibujar? ¡Ya veo! ¡Groovy, ¿puedes ayudarnos? ¡Ah, Groovy, Groovy! Niños, ¿en qué se tiene que transformar Groovy para poder dibujar sobre el álbum? ¿En collar de perlas? ¿En rotulador? ¿O en balón de rugby? ¡Sí, en rotulador! ¡Estupendo! ¡Sí, en rotulador! ¡Está fantástico, Phoebe! ¡Álbum completo! Deberes hechos, ya podéis poneros a jugar. ¡Hala! ¡Una A más! ¡Eso sí que es para ponerse alegres, niños! ¿A ver esas sonrisas? ¡Ánimo, Groovy! ¡Lo acabarás pillando! Chicos, hagamos helados de arcoiris con frutas y verduras. ¡Bien! Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. ¡Ros! 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 Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor. Amarillo, 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 amarillo. Viña, limón, plátano y maíz, frutas y verduras amarillas. Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Verde, verde, busca algo verde Kiwi, espinaca, aguacate, brócoli ¿Brócoli? Frutas y verduras verdes Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Morado, morado, busca algo morado Arándano, uva, berenjena y remolacha Frutas y verduras moradas Nos encantan las verduras y las frutas lo mejor Rojo, naranja, amarillo, verde, morado A los niños les encantan las verduras y las frutas A los niños les encantan las verduras y las frutas Papi, papi Dime, Phoebe Me hice pupa, mira aquí Ayuda, papi Ay, ay, ay La pupa duele lo que no hay Phoebe, Phoebe No te preocupes Duele un poquito Ven que te aúpe Con un rambecito y una tirita Verás como cura esa pupita Mami, mami Dime, Groovy Me hice pupa, mira aquí Ayuda, mami Ay, ay, ay La pupa duele lo que no hay Groovy, Groovy No te preocupes Duele un poquito Ven que te aúpe Con un gran besito y una tirita Verás como cura esa pupita Con un gran besito y una tirita 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 Gracias.